El balance es muy positivo, han sido unas magdalenas en las que la participación de los vecinos y vecinas ha sido multitudinaria. Hemos podido disfrutar de los más de 200 actos que se han programado para estas fiestas de la Magdalena 2015 y el balance, como digo, es tremendamente satisfactorio. La gente se lo ha pasado muy bien, las muestras de gratitud y de agradecimiento han sido numerosas y yo quiero destacar que no ha habido incidentes importantes, que ha habido mucho civismo, que ha habido tolerancia.